Yeah, alright, alright, what's the right, you're right, fuck that, you're right, you're right Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza Cuando yo te vi otra vez, supe que no quería volverte a ver, ya te olvidé Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza Tenía mi corazón puesto en esta relación, buscaba cualquier pretexto Pa' que no viera traición y es por eso que ahora no me dejas opción Ni engañarme con otro fue una mala decisión Oye, tú eres la culpable de que esto se acabe No quiero que llames, lo que siento ahora lo sabes Yeah, tú eres la culpable de que esto se acabe No quiero que llames, lo que siento ahora lo sabes Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza Cuando yo te vi otra vez, supe que no quería volverte a ver, ya te olvidé Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza No quiero mentiras, sigue tu vida, vente tranquila, Dios te bendiga, no vuelvas No hay quien te quiero más, vente a ver, ya te olvidé No hay quien te quiero más, vente a ver Good luck, good luck, you can buy a new ticket and take the next train Good luck, good luck, I find another girl to take away all this pain Good luck, good luck, I don't want you not even to call my name Good luck, good luck, if you're getting any trouble, give me the same Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza Cuando yo te vi otra vez, supe que no quería volverte a ver, ya te olvidé Tú no sabes cómo puede estar enamorado de una persona mentirosa, yo creo que goza Yo no me voy a go, it hot, yeah, it hot, it hot, I know here, it hot, it hot, yeah, it hot, baby, it hot Ya boxe, let's have it back at all, come back from the place again Yes, and I dress Soxy, baby, oh, 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 oh And this ¡Suscríbete!